Oye, ¿y tu novia? ¿Cuál novia? Ya sé, solo quería recordártelo. ¿Y tu papá? ¡Tic-tac-tac! ¡En tu cara! Móvil que dice tener dos cámaras, pero solo funciona una. ¡Fuimos timbados! Cuando terminas con tu novia y te encierras varios días en tu pieza, luego entra tu mamá y te pregunta si ya te sientes mejor. ¡Estoy bien! ¡De veras! Cuando tu prima te ve muy borracho en la fiesta y te dice que te llevará a tu casa y se quedará contigo toda la noche hasta que te sientas mejor. No, Dilo, yo peligroso. Cuando el padre de la iglesia dice que es malo violar y verse P. ¿Con qué derecho lo dices tú? ¿Es el pack de tu novia? No. ¿Te lo paso? No, porque tengo la memoria llena de los videos porno de tu mamá. ¡En tu cara! Cuando tu madre va a recoger las notas y te preparas para tu futura y horrible y dolorosa muerte. ¡Ay, mamá, lo siento en las piernas! Pero al final aprobase con tanta suerte que ni tú te lo crees. ¡Lo siento en las piernas! ¡Ay, no! ¡Aquí están! Cuando estás a punto de ganar un juego, pero de repente llega tu hermano a molestarte. Hay destinos peores que la muerte. Cuando de niño te dicen que pi es 3.14, pero luego te das cuenta de que es un número con decimales infinitos. Esos bastardos me mintieron. ¿Qué le vas a pedir a los reyes magos? ¿En serio? ¿Ya tienes 12 años y sigues creyendo en los reyes magos? Tú tienes 20 y sigues creyendo en sus mentiras. ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Cuando de pequeño te mandan reporte y no llorabas. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Cuando ves que tu hijo dibuja muy bien. ¡Hijo Homero va a hacerme millonario! Pero dibuja puro Goku. ¡Ah, maldita sea! Cuando te dejan solo en tu casa. Pero se fueron a comprar cerca de tu casa. ¡Más rápido Tyrone! Y de paso entra tu padre a tu cuarto y busca su dinero y te encuentra haciéndotela. Hay destinos peores que la muerte. Italia, jueces absolvieron a dos acusados de violación porque la víctima era fea y masculina como un vikingo. ¡Eso sí es de gánsters! ¡De gánsters! Cuando estás en una pelea y te lanzan puñetazos pero lo esquivas y le pegan al que está detrás tuyo. ¡Sustos que dan gusto! ¡Esos bastardos me mintieron! ¡Hey amiguito! ¡Hola! Hola niña, son las 2 de la mañana. ¿Qué haces a estas horas? Mi tesis. ¿No quieres ayudarme? ¿No quieres ser mi novia? ¿Eh? Ahm... Tengo un novio. Que te ayude él entonces. Adiós. ¡En tu cara! Cuando el profe le dice que pueden hacer grupos de cuatro. Pero tu amigo quiere hacerse tres y dejarte fuera. ¡Yo qué chingados! ¿Me he pintado o qué? ¡No! ¡Y su nombre es John Cena! Cuando te enseñan a conducir por primera vez. Pero tú eres experto en Mario Kart. Puedes ir más rápido Einstein. No soy tan ignorante. NASA reparó el Hubble apagándolo e incendiéndolo. Ahora vuelve a funcionar. Sabes, yo también tengo algo de científico. Cuando quieres entrar a tu propio auto y suena la alarma. ¿Es porque soy negro? Cuando mi amiga la que estudia psicología me pregunta ¿qué te pasa? No lo sé. Tú dime. Cuando de pequeño chocas con alguien y le pedías disculpas, pero veías que era un maniquí. ¿Seré weón? Un día mi despertador no sonó. Me llegó la regla y mi teléfono no cargó en toda la noche. Tenía que ir a la universidad y dejé mi cama hecha un desastre. No cambié mis sábanas manchadas. Luego de la universidad, voy a mi departamento y veo un montón de policías. Y logro reconocer a mi novio llorando mientras respondía preguntas y cuando me vio me abrazó. Besó que habías sido asesinada en mi cama por la sangre. No, te amo mucho bebé. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, eh. Es buenísimo, buenísimo. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes novio? Para ti tengo novio, amante, esposo y 10 hijos. Te pregunté si tenías novio. No serías una zorra. Tic-tac-tac-tac en tu cara. Goggle presentará el futuro de los videojuegos junto a su propia consola. Dígame, Goggle. ¿Qué lo inspiró a sacar su propia consola? El dinero. Cuando el profe cansele el examen. Pero es para ponerle un día antes. Cuando ves que tu amigo pasa mucho tiempo con la que te gusta. Asustado, Potter. Pero te dice que es homosexual y es amiga. Vaya, eso explica muchas cosas. Sin embargo, los ves besándose luego. Te ofrecí mi amistad. Y me escupiste la cara. Cuando después de tantos años vuelves a jugar tu shooter favorito. Pero no se puede omitir el tutorial. Puedes ir más rápido, Einstein. No soy tan ignorante. Oye, Oscar. Quiero hablar contigo. Lleva en tres semanas que me tenía que bajar y no me llega. Creo que estoy embarazada y tenemos que vernos. ¿Y moriste? Movistar le informa que nuestro cliente ya no cuenta con su número telefónico. No mames, Oscar. Eres tú. Escribiste Movistar con B. Contéstame, cabrón. ¿Eres tonto o algo así? Se le informa que también se están presentando rores ortográficos en los mensajes. A eso se le llama estrategia. ¿Han tenido sexo o toqueteos en un lugar público? ¿Dónde? Sí, frente a una iglesia, en el cine, en el baño de un supermercado. Tu tío no cuenta. Pero el tuyo sí. ¡Tic-tac-tac-tac! Algo anda mal. Cuando estudias ingeniería ambiental y llegas a poner el ambiente en las fiestas. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Tu mamá se baña con jabón de polvo. La tuya se baña conmigo. ¡Chaca tu voz! Neta, no fumes, no lo hagas. Pero me gusta. Yo te gustaba y me dejaste. ¿Quieres llorar? Amo tanto a mi novio que uso otro para no gastarlo. Yo embarazé a tu hermana para que tú no sufras el parto. ¡En tu cara! When vas a un buffet y te dicen, come todo lo que puedas. ¡Y tú te comes a la mesera! Wonka dijo, góselo. Menciona un color con té, transparente. ¡Qué jugada fue esa! When tus amigos decían que se seguirían viendo después de dejar la escuela. ¡Todas esas palabras mágicas eran falsas! Ser plana. Eso se atrae a los chicos. Te borré, mi ex era muy celoso. Disculpa, al menos puedo ir por los dibujos que me hiciste. ¿Estos? ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Te extraño. Ya se te va a pasar. Esa cosa ni sentimientos tiene. Adivina, adivinador. ¿A qué? Le cae bien. El frío es refrescante y cuando habla hace pssst. Una deliciosa Coca-Cola. ¡La coja es lo que existe! Cuando le dices que hoy se ve hermosa y te responde, Entonces, ayer no. Oye, princesa, estás haciendo más difícil mi trabajo. ¿Por qué los hombres tienen dos cabezas y no piensan? Tienen cuatro labios y ninguno lo mantiene encerrado. ¡En tu cara! Cuando consigues novia. ¿No vas a decir adiós, Dom? Adiós jamás. Hace 12 años mi pareja me abandonó luego de enterarse de mi embarazo gemelar. Sus argumentos fueron que yo era poca mujer sin futuro y que tener hijos conmigo sería una desgracia. Hoy volví a saber de él en un informe médico para una operación de urgencia por un objeto extraño en su recto. Estoy ansiando ver su cara cuando sepa que esta mujer sin futuro será la que le quite un dildo de 25 centímetros atorado. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Nosotros las mujeres podemos fingir un orgasmo. ¿Y ustedes qué, hombres ven? Nosotros podemos fingir toda una relación. ¡Tic-tac-tac-tac en tu cara! Hola, mi vida. ¿Cómo amaneció la niña más hermosa del mundo y del universo? ¿Sabes? Eres mi ser al despertar. Te amo tanto. ¿Cómo estás? Bien. Ya me puse mi gorrito porque está tremendo este frío. Qué rico meterle el dedo a la nativa. Qué rico meterle el dedo a la Juliet. ¡En tu cara! Cuando alguien te presume su iPhone y se burlan de tu Huawei. Pero a mí no me lo compró mi papá. ¡Wes! ¿Alguien, por favor, me puede explicar qué coño es lo que acabo de ver? ¡De verdad! ¡Pido explicaciones! ¡¿Qué coño es esto?! Oye, Carla. ¿Ya te han dicho que estás bien guapa? Sí. ¿Cómo quisiera tomarme una foto contigo para tenerla de recuerdo? Estás bien. ¡Uh! Nunca me tomaré una foto contigo. Y aparte estás bien estúpido. Ya no se dice foto. Ahora se le dice selfie. Pues a ti todos te dicen zorra. Y yo te sigo diciendo Carla. ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Cuando ya es recreo y a tu compa le trajeron lonche. Eres adoptado. Por lo menos no fue un error. A mí me eligieron. ¡En tu cara! Después de la primera ronda del yo nunca nunca. ¡Dios no existe! ¡Carlos no existe! ¡En tu cara! Bueno, eres el Brian y ves un teléfono. ¡Abduscan! ¿Cuántos años tiene tu novia? 41. Ja, ja. Podría ser tu mamá. Sí, pero es la tuya. ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Pregunta para los ateos. ¿Ustedes se despiden diciendo adiós? Si no, ¿cómo se despiden? ¡En tu cara! Vive una piña debajo del mar. Y si reaccionas, ella te va a amar. Bien pensado, Woody. Cuando te iban a pesar en la escuela. Y llevabas los calcestines rotos. ¡Ah! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando sacas mejor calificación que tu amigo que no te quiso pasar una respuesta. ¡Tic-tac-tac-tac en tu cara!